... Tienda Sur representa PastaMatic, una rigurosa novedad en el mercado. Una máquina para elaborar todo tipo de pasta fresca en su propia casa con la mejor tradición de la cocina italiana. Fácilmente, con ingredientes sencillos y en pocos minutos, podrá obtener todo tipo de pasta fresca. Tallarines, espaguetis, pinzas, hojaldres, incluso pasta de galletas, colines y pan. PastaMatic viene con siete recambios de diferentes moldes para fabricar siete formas diferentes de pastas frescas. Una verdadera delicia muy nutritiva para toda su familia. Llame ahora y páguela con toda facilidad desde 2.483 pesetas al mes. Tienda Sur le ofrece la sensacional cubertería Göttingen, de elegante diseño italiano, fabricada con el mejor acero alemán y sueco. Es de calidad constante y gran robustez. Está decorada en todas sus piezas con ribete laminado con auténtico oro de 24 kilates, con garantía de utilización continuada en lavavajillas. Esta sensacional cubertería está compuesta por 75 piezas presentadas en un maletín de polipiel con cerraduras de seguridad. Contiene 12 cucharas, tenedores y cuchillos de mesa. 12 cucharas, tenedores y cuchillos de postre. 12 cucharillas de café, un cazo sopero, una cuchara de servir y una pala de servir. Llame ahora. 12 cucharas, tenedores y cucharas, tenedores y cucharas.